El decano del Colegio Odontológico de Ancash informó que el falso dentista intervenido en independencia fue sentenciado por las autoridades judiciales a un año y siete meses de pena suspendida por el ejercicio ilegal de la profesión. Casualmente hemos recibido ya la documentación del Poder Judicial más o menos el 13 de mayo se hizo una intervención acá en un empírico muy conocido acá en el medio, el señor Porce, fue intervenido, ha sido muy rápido el proceso que se le ha seguido y ha sido sentenciado a un año, siete meses, quince días. César Viver Mirana sostuvo que la condena contempla también el pago de reparación civil de 3.000 soles y además indicó que la lucha contra el ejercicio ilegal de la profesión será más drástica en este año. Con una reparación civil de 3.000 soles, entonces ahorita el trabajo que se va a hacer contra este flagelo que es el ejercicio ilegal de la profesión es constante, es constante el trabajo con la policía, la del Ministerio Público, es coordinado, entonces seguiremos trabajando. Viver Miranda instó también a la población a no acudir a estos establecimientos deontológicos clandestinos que no brindan garantía para su salud bucal. Un peligro asistir a estos establecimientos que no rinden ninguna garantía y como no son profesionales, mucho más. Se corren riesgo de una serie de contagios como la hepatitis B, el SIDA, se asisten a estos locales porque no tienen la preparación suficiente para poder asumir la responsabilidad de atender a un paciente.